Hoy día es un gran día porque el reto que definitivamente para la Cámara es llevar a cabo este evento de esta magnitud, nos ha tomado mucho tiempo y sin embargo el esfuerzo valió la pena y tenemos este pasillo hermoso donde están todas las universidades más importantes del país para llevar esta propuesta académica a los jóvenes, a los estudiantes y creo que realmente va a ser un evento no solamente cómodo para el visitante sino además muy interesante porque van a encontrar en un solo pabellón todas las propuestas académicas que necesiten los estudiantes. Primero felicitarles porque veo que tienen una propuesta editorial contundente y el hecho que estén definitivamente en este evento dice de ustedes mucho y a nosotros nos alegra enormemente que tengan ustedes la oportunidad de participar nada más que en el hall principal de las universidades. Felicitarlos por esos 18 años de trayectoria e invitarlos a todos los académicos que vengan, que los estamos esperando, que van a encontrar en este evento literatura, encontrar libros académicos también de su interés. Vengan que es un evento que no se van a arrepentir. ¡Gracias!